de outlast iba a decir call of duty ya es que es la costumbre y espérate que la webcam está como siempre igual y como veis no hay mucha luz y bueno porque me dijeron mira está lo gratis con el delito de los de las 1 obviamente y pues nada vamos a ver qué qué pasa no a ver qué tal una partida he jugado un poquito no voy a decir que no porque estaría mintiendo juego un poquito a ver cuánto me dura esto he jugado no no mucho he jugado menos de un cuarto ni eso así que el principio no creo que vaya a ser tanto susto a ver qué tal en mi primer juego de miedo la verdad yo me asustó mucho que estas cosas yo soy muy muy cabón para estas cosas a ver hay que ponerse cómodos que la hueca no apunte bien donde tiene que apuntar siempre tenemos el problema de la hueca porque esta hueca un poquito ahí mierdecilla y se mueve mucho vale pues la historia siempre tengo la manera de mover la nariz pues eso en teoría a ver este es un reportero que ha venido aquí pues ella sabe por qué no me leo las mierdas estas y yo que se ha venido pues por curiosidad que es tonto mucha gente me ha pedido que esto lo hagan 2.0 y todo eso pues nada aquí estamos para hacerlo en 2.0 yo esto no me lo voy a leer si queréis leerlo ahí lo tenéis en modo pausa y ya está le dais al pausa en el vídeo y bien venga la típica cámara de los las y todo guapa que si esto funciona se me ve media cara oscura porque en esta mitad no hay luz todavía estamos mediodía tarde por ahí o sea la tarde-noche a ver lo que voy a hacer va a ser grabarlo todo a ver todo esto en principio no lo sé pero como que yo aunque haya visto una cosa me voy a volver a asustar otra vez lo mío no es nada sobreactuado ni nada es verdad yo soy así tengo miedo tengo mucha miedo hostia lo malo que con claro no no sé cuánto le queda de de pila con la cámara en esta posición aún si se le puede transparentar un poco claro la cámara se transparenta un poco de vez en cuando si entonces si yo puedo verlo yo puedo verlo empezamos bien vale esto no me da miedo porque ya lo he visto más o menos lo tengo todo pillado y yo sé cuando vienen los sustos y todo eso en la zona del principio hostia para donde era tío ehhh vale eso ya lo no me acordaba pero tampoco me asustó a ver ahora cuando pase esto no sé si acuerde algo se cerra la puerta creo yo que sé la puerta está de aquí verdad gracias tiene que haber pilas cerca no me acuerdo de dónde había las pilas son muy importantes porque como te quedas sin pila de la que le he guiado y bueno aquí es cuando viene lo divertido en esta sala hola bebés a mí lo que me molesta no son las imágenes sino los juritos que eso sí me da bien ahora este hombre me dice algo y se amó y se amó Hola compañero Ahora es cuando me engancha Vamos a hacerlo rapidito Porque no quiero... A ver, los capítulos de Udlas tampoco los voy a hacer eternos Pero vamos, por lo menos A ver, todo esto me lo conozco Así que no os voy a engañar, no me da miedo esta parte He estado jugándolo un poquillo por encima Así Y bueno, tampoco es un juego que... Me da mucho miedo Aunque yo se me cagaba esto He tenido que bajar un montón el volumen a este juego Este juego te viene de predeterminar el volumen altísimo Y aún así bajándolo tanto se sigue escuchando fuerte No sé si se me oirá bien Lo que pasa es que no sé Cómo hago para graduar con este programa La voz mía y la del juego, no lo sé Los capítulos de Udlas los iré terminando pues... Depende de cómo vaya viendo Si veo que avanzo mucho pues... Hasta aquí, ¿sabes? A ver Si me recuerdo mal había que ir por aquí Ahí, espérate, grabo Que esto hay que grabarlo todo El Epic Blog Aquí está el web de Alberto Para el web de Alberto Aquí están... Dos señores A ver Yo he visto hasta donde están los gemelos Esos que hay Así que... No extrañéis que el primer capítulo E incluso el segundo No sé cuánto voy a tardar en hacer cada uno Aunque esto es rapidito Esto hay que hacerlo fluido Y Alberto nos va a poner un susto, ¿vale? Venga Lo peor de todo es cuando no te lo esperas Que la primera vez fue en plan ¡Ay, Dios mío, Luis Alberto! Y eso Debería bajar un poquito la cámara Ahí está Perfecto Lo que pasa es que sale doblada Me ve media cara Se me ve así Por eso a mí mismo no me gusta hacerlo Para la noche Es que dicen No, tiene que ser con la luz apagada Así que, pues aquí lo tenéis Son 2.0 con la luz apagada Es que, vamos Es que con la luz apagada no son una mierda Pero, en fin Como queráis El hombre este Se cansa muy rápido, ¿eh? Que te pierdes para adentro Atentos a este señor Hola Hijo de puta Pues siguiente misión Y lo primero que hay que hacer es esto Porque aquí hay un señor muy feo Que va a abrir la puerta ahora Diría que tengo suerte Lo que pasa es que no Esto seguramente está programado Si me hubiese entrando Hasta que ya hubiese abierto esto Digo yo, no sé Venga, va, espérate de aquí Venga, ya que se ha tirado Uno que va sangrando No me gusta eso No me gusta nada Eso que me has dicho Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Vale, esto me lo conozco también Y voy a intentar hacerlo esto Rápido Aunque no me acuerdo De cómo hice esto Me salió un poquito así A suerte Vale, todavía me queda pila Pila, 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 pila Vale, están, están notas aquí Cierra la ropa Es hora de esconderse Abrir aquí fijo Efectivamente, lo sabía Sabía que aquí entraba No creo gastar batería Hola, bebé Sí, he sido yo He encendido la luz ¿Algún problema? ¿Me engancha? ¿Me engancha? Uf Vale, salgamos de aquí Y... Bueno, espérate ¿No ha agachado o no? Que como nos pilla ha agachado Hemos hecho mucho ruido No me gusta cómo suena eso ¿La 13-14? ¡La 13-14! ¡Corre! ¡Corre! Se me va a gastar la pila Se me gasta la pila ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¡A la mierda! ¡Pila, pila! ¡Pila y me engancha! ¡Muro, muro, muro, muro! Se me va la mierda Se me va la mierda De carga No veo, no veo, no veo, no veo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Corre! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Mucha tensión, tío! ¡Entre la música y este! ¡Venga, lo dejo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Abre mi tapilla fijo! ¡La abre! ¡Pues no! ¡Vete! Luego todavía Venga, para allá puedo salir Digo yo Hola Soy yo Lo tengo a mi izquierda Seguramente Cerca aquí Cerca ¿Aquí qué hay? No se ve una mierda Sin luz Aquí ni nada Ya está todo registrado Abrí esta Aquí, fijo Míralo Míralo Y esto está cerrado ¿No me ves? ¿En serio? ¿Eres tonto? Te ha quedado buggeado O algo ¿Me vas a obligar a pasar por tu lado? ¿Eso está buggeo o algo? Me voy a pasar por tu lado Tengo los cojones de cobrata Corre ¿Sí que no hay salida? ¡Hostias! Aquí no me da cuenta que soy flipo No, esto no No, esto no Nunca lo hagas Esto que es Hay una pila Más enganchado Lo sabía Lo sabía Corre Más tita sea No es una mierda La luz Ya está dada Bueno, no está dada Corre cabrón Que te pilla Enciende esto ya Enciendo esto ya Y corre mucho Corre mucho Corre mucho Corre Corre Venga, tonto Dios Ay Dios mío Tengo los huevos de cobrata No me gusta Esto Venga Vamos a un poquito más Y allá puedo volver aquí Supongo Vale Hasta aquí he llegado ¿Vale? He llegado hasta aquí Y hasta Ver A los dos gemelos estos Y ya está Pero verlos A primera vista Y ya está Hasta ahí he llegado No sé cuánto Llevaré de De episodio Pero bueno Creo que lo voy a dejar Después de esto Creo No lo sé Luego seguramente He pierdo mucho tiempo Buscando cosas Porque no tengo ni idea El único camino De este lugar Es la verdad Acérdate El Espíritu Y todas las puertas Se abrirán Antes de ti Y ya está Cada vez que salga la pruebecita Esto intentaré Terminar el episodio Así que bueno No encontramos aquí Pues ya está No hay nada más En principio Hola compañero Venga Venga Vasal Que sé que está aquí Vale Pues Lo vamos a dejar aquí Será mejor dejarlo aquí Y luego ya continuamos En el próximo capítulo Así que nada gente Ya sabéis Si os gusta Outlast Decídmelo en los comentarios Y seguiremos jugando A esto Me lo voy a intentar pasar este Y el DLC Que también está por ahí Que bueno No está mal Ya que estaba gratis Pues a tope Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós